Estamos trabajando por una orden del gobernador para pacificar la ciudad de Rosario. Las características que estamos utilizando son las características estándares para este tipo de situaciones, donde necesitamos que para pacificar, desarmar, para desarmar debemos allanar, sabemos que nadie va a entregar las armas por cuenta propia. Así que esta metodología que se está utilizando en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, está dando sus frutos porque a través del observatorio que tenemos dentro del ministerio, vemos que los números del secuestro se van incrementando, secuestro de armas y la detención de personas se van incrementando. Hay que prevenir, para eso estamos trabajando, para prevenir. Nosotros necesitamos prevenir, prevenir. Nosotros necesitamos desarmar. Las mafias necesitan estar presentes y mostrar que verdaderamente el trabajo es molesto el que está haciendo la policía en este momento. Para nosotros es una tragedia cada muerto, cada muerte relacionada con violencia. Y segundo, reitero lo que dije anteriormente, necesitamos trabajar y este es el camino para trabajar para pacificar Rosario. En todos los destacamentos tenía que haber destacado policías, más un móvil que es el convenio que habían firmado con el gobernador. En este caso, nosotros estamos iniciando con el jefe de policía de Rosario, que está aquí al lado mío, un sumario administrativo para la responsabilidad de las personas que no concurrieron, los policías que no estaban trabajando. Estoy viviendo en Rosario, vivo en Rosario, viajo nada más a Santa Fe, porque ustedes saben que es el centro, pero vuelvo a Rosario, yo estoy constantemente en la ciudad de Rosario. Los índices son todos a la vista, están en el observatorio público del ministerio y los índices nos dicen que sí. Esta mañana me comuniqué también con el ministro Fernández, estuvimos hablando por la cantidad de efectivos federales que están trabajando en nuestra ciudad. Hay efectivos, nosotros tenemos 350, son los gendarmes que están destacados en este momento y de las otras fuerzas federales no tengo el número. Se utilizó en otros lugares, como por ejemplo Colombia, durante mucho tiempo esta metodología. La metodología utilizada, la metodología utilizada, que de privar de la libertad a una persona para quitarle la vida, para usarla de lo que comúnmente se llama sobre. Para pacificar la ciudad de Rosario necesitamos desarmar. Para desarmar hay que hacer procedimientos, hay que hacer allanamientos, hay que estar constantemente en la calle y darle la seguridad al vecino.